Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos al primer talk show del macho puertorriqueño El Bragao Social Club Bueno, antes que nada quiero mandarle un saludito a todos ustedes que quedaron ajancados en las navidades Y no tienen chavos para llamar a la chilla, así que para ti mi respeto Vamos a empezar con los saluditos, así que adelante Joaco con tu saludo Oye, Miki, tú sabes que yo me casé en unas navidades ¿De veras? Sí O sea que estas navidades pasadas te dieron un poquito de sentimiento, te pusiste melancólico ¡No! Chacho, yo estaba feliz, tú sabes que salí de esa diabla Y a ti déjame decirte Que estás con el abogadito ese, Marinovio Que cuando te case Supongo que pasará La luna del viernes ¡Dinji! ¡Vieja ridícula! ¿Estás bien, Joaco? Sí Ok Bueno, y ahora pasemos al saludo de Pepo ¡Adelante, Pepo! Miki, tuve un sueño erótico bien chévere anoche ¿De veras? Soñé que estaba en el concurso de mi gordita Universe 2008 Todas las concursantes pesaban más de 250 libras Cuando pasaban por la pasarela El piso temblaba Y yo el maestro de ceremonia Y lo pesaba todo Al final me llevaba a la ganadora A mi cuarto Y comiéndonos una parangana de arroz chino Hacíamos el amor Y ahí fue Y ahí fue que sonó el maldito reloj despertador ¿Y a qué hora tú pones el reloj despertador? A las dos de la tarde Porque tenía cosas que hacerme Tenía que levantar temprano Bueno Y ahora sección Y ahora vamos a la sección de Pregúntale a Miki Muy bien Este Vamos A mi Vamos a pasar a A la línea 1 Aguadilla Adelante Pero Miki Hey Mira A mi me gusta ligar Ligo en trabajo En la calle En fin Donde haya algo que ligar Ahí estoy yo para ligar El problema es que mis amigos dicen que estoy enfermo Te pregunto Necesito ayuda Bueno mira Déjame Déjame Mi hermanito Usted No necesita ayuda No necesita ayuda Siga ligando Pero cuídese Que no lo cojan Si quieren ligar Lígase a las gorditas Porque número uno No les importa que las liguen Y número dos No importa donde miren Siempre va a haber carne Eso es como ligar un planeta completo Bueno Y ahora señoras y señores Para todos Y quiero dedicarle esto a los ligones Vamos a pasar A nuestra sección nueva Que se llama El Barbarazo On Location Yo de lo mucho Esto que había en la mesa También se lo comió Eje Barbarazo La ayudo joven No gracias Te ofrezco El Barbarazo Que sucio eres Bueno y ahora Pasemos a ¿A qué sección vamos ahora? Ah sí Pasemos a la sección D Querido Mickey Aquí tengo la carta Aquí está Es la única Aquí está Aquí está Dice así Mickey Llevo cinco divorcios Dios Ese es hijo del maltrato Todas mis esposas me dejan Casi siempre cuando les pido Que me den Ya que me gusta Que me fueteen Para mí Que me den con la hebilla De una correa Por la espalda Es orgánico Encontraré algún día Mi alma gemela Este tipo a mí Me da miedo Aconsejalo tú Este No A mí está Ah gallo Espérate Esa fue la empanadilla Que me comía las dos Bueno Y ahora pasemos A la sección favorita De los mecánicos De Puerto Rico Los bragao Foli de vídeo Ya te voy Esta maldita puerta Está dañada Me da una punzada Eso debe ser Eso debe ser Que tengo que dejar de beber Con razón Tengo una pata por fuera Con razón No cerraba Pero que será la punzada Y la llave La llave ¿Quién está guiando? Por fin entendí Por qué no cerraba la puerta Pero no sé Por qué me duele la pierna Bueno señoras y señores Y será hasta la próxima edición De Bragao Sochancón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!